16 minutos pasan de las 10 de la mañana, suenan los Rolling Stone en este Pase lo que Pase. Estamos con un personaje al que yo he torturado a lo largo de mi vida. ¿Ah sí? No, yo no. No, no, yo sé, yo sé, pero no, he hablado tanto con él por teléfono personalmente sobre, en cada proceso electoral y en cada momento. ¿Cómo la ves? ¿Viste? Uno de los personajes a los que yo le pregunto cada tanto, ¿Che, cómo la ves? No solamente por las encuestas, sino que como análisis político, social, etc. Siempre es interesante escucharlo, yo he compartido algunas coberturas de elecciones, estamos hablando de Alejandro Caterberg, que es economista, máster en finanzas, tiene más chapa el tipo. Para mí lo más interesante es que tiene un background de 20 años, tal vez un poco más, de estar analizando día a día el pensamiento de los argentinos. Entonces vos ahí vos ves, nada, fenómenos políticos, fenómenos electorales, pero fenómenos de valores que son los que se expresan en esos fenómenos políticos. Hay algo mucho más interesante, que quién va a ganar la elección, sino, nada, mucha experiencia en a ver qué dicen, cómo están pensando, etc., etc., y me parece que va a ser una charla muy viola. Es vinculado a entender, ¿no? A entender, es además uno de... ¿Cómo te nombro, Alejandro? ¿Director de Poliarquía? Soy socio fundador. Socio fundador. Socio fundador. Ahí está. Socio fundador, pero ¿el fundador no fue tu viejo? No, mi viejo, y sumándole, porque vamos a decir lo que tengo, creo que además tuve la suerte de estar en una casa con padres muy comprometidos con su involucramiento con el país y muy comprometidos con su desarrollo profesional y el de sus hijos, y con padres y madre, pero padre muy involucrado en el proceso democrático, ¿no? Yo tengo el recuerdo de Chiquito, en el 83, yendo a Ferro, mi padre asesorando la campaña de Alfonsín, siendo el estratega, el primer estratega en la campaña de Alfonsín, formando parte del gobierno de Alfonsín y de la transición hasta el 87. Tengo recuerdos de Chiquito del teléfono rojo, que era vía coaxil en la campaña, en el día de las elecciones de Angelos del 89, donde estaba el comité de campaña de Angelos, que fue una cosa muy buena. Y le iban pasando el mensaje, correteando por los pasillos de la Casa de la Rúa, digamos, todo... Es muy vinculado a todo el radicalismo, ¿no? Sí, bueno, es que en ese momento la consultoría política estaba muy estratificada, ¿no? Y los fundadores de la consultoría política de este país fueron básicamente tres personas, sin ofender a los demás, pero me parece que fueron Edgardo Caterberg, vinculado con el radicalismo, Julio Aurelio vinculado con el peronismo y Manolo Moriaraujo, ¿no? Entonces, de ahí se armaron las distintas ramificaciones. Después todo se fue mezclando y ya esas... ya ni siquiera... no es que dejaron de estar las lealtades, dejaron de estar los partidos, me parece, ¿no? Entonces... Ahora, yo me acuerdo cuando yo era muy piego, periodismo, que me decían, el que sabe de encuestas es Caterberg, por el padre de él, que murió muy joven, ¿no? 48 años. Ah, qué chiquito. 48 años, sí, hace 30 años. Y ahí vos te hiciste cargo de la empresa. Ahí yo estaba estudiando en la facultad y era Caterberg y Asociados, y ahí se suma a ayudarnos en Caterberg y Asociados, que era la empresa que había fundado mi padre, Eduardo Fidanza, que en ese momento era el número dos, si no recuerdo mal, de Enrique Zuleta. Ah, mirá. Y que antes había trabajado con Aurelio en España. Y entonces, desde ese momento, Fidanza pasó a dirigir Caterberg, mientras yo terminaba mis estudios, después me fui a estudiar afuera, yo qué sé, y en un momento armamos Poliarquía, incorporando mayor cantidad de socios, que después se fueron yendo, o lo fuimos sacando, y terminamos nuevamente con Fidanza en Poliarquía. Y hoy, básicamente, en Fidanza, con Eduardo, dirigimos Poliarquía, se llama Poliarquía, debe tener más de 20 y pico de años, pero Catering y Asociados existen desde el 80. Tiene mucho más. No, para arrancar, hoy lo charlábamos recién con los productores de este espacio, ¿no? Y le marcábamos algunas fechas, ¿no? Hace un año, un año más o menos, Javier Milei medía 20%. Ustedes lo medían en esos valores. ¿Qué pasó? Déjame agregar una cosita, una pequeña diálogo con él. Hace más o menos un año, aunque no lo creas, Macri renunció a su candidatura, quizá un poquito más de un año, creo que fue en abril. Bueno, por ahí. Macri anunció a ser candidato. Y en ese momento, todos estábamos mirando quién iba a ser Alberto Fernández, o el peronismo seguramente perdería, seguramente ganaba Juntos por el Cambio. Entonces, donde uno miraba todo el tiempo era la interna Bullrich Larreta, porque de ahí probablemente se dirigía el nuevo presidente. Entonces, después que renuncié a Macri, decís, bueno, Macri es voto duro, seguramente pensaba yo, crece Patricia. Y lo llamo a Ale, y Ale me dice, mirá, no hay ninguna novedad en la interna Juntos por el Cambio. Lo que yo veo es un crecimiento de Milei. Por primera vez creo que esto puede terminar en Milei. Eso fue en aquel momento, marzo. Me acuerdo perfectamente de eso, porque yo escribí una nota en base a ese diálogo. Este, bueno. Bueno, eso te queríamos preguntar. Mirá, me acuerdo fuimos, compartí un programa con Aurelio, con Federico, de Joaquín Morales Solá, en fin de febrero o principio de marzo, por esa época, y fue el primer programa donde hablamos los tres tercios. Tanto Aurelio como yo coincidimos que había un escenario de tres tercios, que después Cristina Kirchner... Lo tomó, sí, sí. Lo tomó, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué pasó? Primero, entender que Javier Milei no es causa de la crisis. Javier Milei es consecuencia de la crisis de representación, de la crisis social, de la crisis económica. Para mí aquí hay cuatro o cinco razones más o menos claras de por qué Milei llegó a la presidencia. Número uno, por el desastre económico que Argentina atravesa en la última década. Ya vamos más de una década. Me acuerdo de una entrevista que hicimos el año pasado, y decía, bueno, hay razones para ser optimistas. Yo decía, no, no hay razones para ser optimistas. La verdad que si uno sale un poquito y mira más grande, hace diez años que Argentina está en un tobogán en donde, no quiero repetir los números que ya todos sabemos, pero básicamente el ingreso, el PBI per cápita del país, era 15% más bajo el año pasado, de hace diez años atrás, y ahora debe estar peor aún. Falta de oportunidades, falta de crecimiento. Básicamente la juventud desahuciada, abandonada por el Estado y por el sector privado, porque el sector privado no podía ofrecer, no podía dar trabajo en blanco, no daba oportunidades, el sector público lo abandonaba. Bueno, digamos, un modelo que se estancó, un ciclo largo de veinte años, los otros ciclos anteriores de la democracia argentina duraron diez años, la inconsistencia de los ochenta explotaron en la hiper, la inconsistencia de los noventa explotaron en la crisis de deuda, las inconsistencias que introdujeron los kirchneristas, para mí la principal, haber aumentado el tamaño del Estado del veintiocho, el cuarenta y cinco por ciento, no explotaron, se fueron acumulando las inconsistencias, el sistema se fue haciendo cada vez menos dinámico, más lento, más trabado, y eso repercutió en que veníamos viviendo una economía donde la gente la pasaba mal. Punto dos. Como consecuencia de eso, la gente empezó a acumular cada vez más bronca con el sistema. Y ya al principio eran con los políticos, después eran con el Congreso, con la Justicia, pero lo que terminamos viendo en todos los estudios es que eran con las élites, eran con los empresarios, con los medios, con los periodistas, con los consultores, con cualquier personaje público, incluso la desconfianza hacia las instituciones, que estaba en valores similares al 2001-2002, nadie confiaba en la Iglesia, nadie confiaba en el Congreso, en la Justicia, en la Corte, en nada, la desconfianza social empezaba a hacerse hacia horizontal, no solo vertical. Entonces ya la gente cada vez insultaba al lado, se empezaba a encerrar, se empezaban a romper todos los lazos sociales. Y ahí mi ley capta muy bien eso y lo nombra y lo llama casta, ¿sí? Pero eso ya estaba en la gente. Número tres. Entonces, me parece que hay una responsabilidad grande en los dos principales líderes de los últimos 20 años de este país, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que básicamente no dejaron, permitieron que crecieran alternativas al interior de sus respectivas coaliciones. Donde prefirieron seguir dominando y controlando lo que pasara con sus coaliciones, al costo de que esas coaliciones son menos competitivas. Y lo terminamos viendo con Mauricio Macri asumiendo el PRO. ¿No? Perdón. Casi expulsando a su candidata a presidenta de hace seis meses. Pero, entonces, tercera razón, cómo los dos principales líderes no se corrieron, no permitieron que surgieran nuevos liderazgos y taponaron. Cuarta razón, te diría, la desastrosa presidencia de Alberto Fernández, que podrá tener las razones, excusas válidas o no, la pandemia, la sequía, la guerra en Ucrania, la convivencia con el kirchnerismo, que no le votó ni el acuerdo con el fondo, pero, de hecho, la presidencia fue muy mala. Y las últimas dos razones, una es fundamental, que es lo que por ahí fue la peor campaña electoral de la historia de la humanidad, exagerando, obviamente, que es la de Juntos por el Cambio. Que yo insisto, la elección del año pasado, y que yo estoy vinculado laboralmente, y si querés hasta ideológicamente, o me identifico más con todo lo que representa Juntos por el Cambio, tenía un penal sin arquero y la pateó a la tribuna, y implosionó, por muchas razones, pero Juntos por el Cambio tenía la posibilidad de ganar esta elección, a pesar del mal humor social, a pesar de la bronca social, a pesar de la emergencia de una figura como Milley, que captaba la bronca. Y, por último, la habilidad de Milley, de entender el contexto social, de desarrollar un discurso, un relato convincente, de poder captar intensamente a un sector, hombres jóvenes de clase media-baja, muy desahuciados, que además... Enojados, ¿no? Enojados, impactados por la pandemia. Yo creo que la pandemia tuvo todo un rol en todo lo que fue el proceso electoral y lo que está haciendo esta reorganización de la política y de la sociedad. Pero toda esa combinación de esos factores, para mí, terminan con el resultado de que un outsider absoluto, no a la política, un outsider absoluto al poder. Muchas veces hay outsiders que llegan a la presidencia, porque no son políticos, pero son empresarios, periodistas, gente que conoce el medio. Milley es un outsider, era un outsider absoluto al poder de la Argentina. Llega a la presidencia y en el medio se produce un terremoto electoral y político que todavía creo que estamos tratando de entenderlo y el sistema está tratando de acomodarse, pero claramente estamos todavía con las ondas expansivas del terremoto del año pasado. ¿Y estos seis meses, cómo los evaluás? Ya está, esto fue lo previo. Creo que coincidimos más o menos, ¿no? Sí, pero ahí hay... Sigamos, dale, estos seis meses, ¿qué? Claro, ¿cómo evaluás? Ya está, mi ley en el poder. ¿Qué ves de estos seis meses, Alejandro? A ver... Sin duda hay que decir que fueron exitosos en términos de las perspectivas de la libertad avanza, de ellos, del gobierno. ¿Qué quiero definir con exitosos? Disminuyeron la probabilidad del peor escenario. Acá hay tres escenarios. No la ven, que es la ley que dice el gobierno, que todo va a andar bien, que la inflación va a bajar, que el ajuste fiscal se va a hacer, que va a venir una reactivación rápida, lo que se llama en B corta, porque como cae va a subir, que Trump va a ganar y eso le va a dar mayor apoyo geopolítico a mi ley, que van a levantar las restricciones, que el sistema político va a seguir todo roto y desahuciado, que hubo un cambio permanente en la visión de la sociedad y que ellos van a ganar con más del 50% de los votos y que los que critican o excesan no la ven. Ese es el escenario uno. En el otro lado estaba el escenario helicóptero. El escenario de este hombre no está preparado, no tiene equilibrio emocional, ni psicológico, ni experiencia para ser presidente, no tiene equipo, está haciendo un desastre económicamente, se está confundiendo, el nivel de actividad se va a desplomar, eso le va a generar descontento social, vas a ver reacciones, no vas a ver cómo responder, esto se va a espiralizar y explota. Y en el medio lo que yo creo que es lo más probable es el largo y sinuoso camino, para mí ese es el camino que estamos transcurriendo. Bueno, los primeros seis meses le quitaron posibilidades al peor escenario, al del helicóptero. ¿Por qué? Yo creo básicamente, número uno, porque sacó de la mesa el escenario de la hiperinflación. Muchos economistas dicen la hiperinflación no estaba en la mesa, la gente pensaba que sí estaba, nosotros en diciembre, todos los meses tenemos encuestas, pero en diciembre cuando Melea asumió, el 86% de los argentinos decía que en los próximos tres meses muy posiblemente venía una hiperinflación, y eso hoy bajó a menos del 20%, en seis meses bajó más del 60%. Entonces, la inflación era uno de los disparadores, o una hiper, era uno de los disparadores de una crisis que yo creo que Melea no hubiese sobrevivido, y también mostró ciertas señales de pragmatismo con respecto a lo que al principio todo indicaba, pasó caminando Caputo y lo encontró y lo trajo, salía Sturzenegger con unas bolsas de carpetas de la oficina de Patricia Bullrich y le dijo vení, acordó con Patricia Bullrich, desahuciando a Mauricio Macri, no dolarizó, no cerró el Banco Central, a ver, y mostró cierto nivel de uña para manejar el poder. Capacidad de liderazgo. Eso estaba, ¿no? Creo que hizo una coalición y una alianza muy interesante con los Estados Unidos, donde es uno de los pilares de su respaldo, de su sustentabilidad, y voy a decir hace estos seis meses. Bueno, en estos seis meses, primero, evitó el escenario más catastrófico, bajó la inflación, que es lo que le está dando crédito y credibilidad a su persona, avanzó con un ajuste fiscal, muchos dicen de mala calidad y no sustentable, pero eso le da cierta robustez a su programa. Y lo más importante, en términos políticos, sostuvo popularidad, que es lo que seguramente me van a preguntar en algún momento, pero que es, hace seis meses que la popularidad del presidente no varía. Entonces, yo, para resumirlo, yo creo que los primeros seis meses del gobierno, que además coinciden con un cierre de una etapa, con la ley de bases, lo pusieron en el 2025. Y lo que pasa en el segundo semestre de este año, nos va a dar una indicación del nivel de competitividad en el 2025. Pero el 2025 ya está, a menos que un cine negro ocurra. Yo todas mis presentaciones que hago con mis clientes, yo siempre digo, mira, todo lo que vamos a hablar, asumiendo cierto marco de racionalidad, y suponiendo que acá no va a haber una crisis emocional, psicológica o ideológica, que se lleve puesto un gobierno, como, por ejemplo, la tuvo el kirchnerismo casi, por un desvarío ideológico, una crisis chiquita como la 125, la llevó a casi a voltear un gobierno. No, pero inclusive la crisis entre Cristina y Alberto generó también un... También estuvo el límite, claro. Es decir, porque si no lo hubieran tumbado Guzmán, vos de repente terminabas con la inflación del 4%, 4,5% mensual, que no es lo mismo que la inflación subiendo al 12, o sea, había ahí una conducción que dejó de existir. Sí, pero yo también cuando hago... Menciona a algún desequilibrio, no quiero decir la palabra desequilibrio, ideológico, o un error ideológico, uso la 125, porque la 125 era solucionable, como lo fue después de la votación en el Congreso, en dos semanas, pero una radicalización ideológica te llevó a casi a voltear a un gobierno. Entonces digo, asumiendo que nada de esas cosas raras ocurren y asumiendo cierta racionalidad, el presidente me parece que con lo que pasó en el primer semestre se colocó en la competencia del año que viene. Y lo que pase en este segundo semestre, en términos económicos, nos va a dar una idea de la competitividad. Yo quiero ir a preguntarte sobre la opinión pública, más allá del análisis político, pero igual, ya que estás hablando del análisis político y te quiero hacer una pregunta sobre eso, que es, vos estás hablando de las fortalezas de mi ley. ¿Cuáles son en estos seis meses sus debilidades? O sus fragilidades, si querés. Bueno, hay una fragilidad de origen que es la debilidad institucional. Y eso a lo largo, digamos, al corto o largo plazo puede sufrir consecuencias de eso. No lo vamos a repetir, pero es un presidente sin congreso, es un presidente sin territorio, es un presidente sin apoyo de los factores de poder principales de este país, sin sindicatos, sin movimientos sociales, con poco empresa, con poco medio. Esa es una debilidad. Creo que hay una debilidad muy clara en la falta de experiencia y problemas de management muy claro en la administración pública. Muy claro. Y después están las dudas. Están las dudas sobre si este estilo provocador, políticamente incorrecto, agresivo, agresivo, personalista, conduce a algo más que simplemente humo mientras el ajuste se procesa. A ver, cuando uno escucha o pregunta sobre la cuestión económica, hay muchísima gente que dice que el diseño macroeconómico está mal hecho, que es guiado por una desesperación, por mostrar logros muy rápidos, pero al mismo tiempo como se basa su prestigio en la inflación, convive con algunas medidas, por ejemplo, anclar el tipo de cambio, anclar, no resolver el tema de las tarifas, etcétera, que hace prever una acumulación de tensiones hasta una situación mucho más explosiva, que no necesariamente tiene que ver con hiperinflación, pero por lo menos sí con un salto inflacionario fuerte que el gobierno intenta evitar, como hicieron los gobiernos anteriores, tratando de controlar el tipo de cambio mientras se va subiendo la brecha, subiendo los tipos de cambio paralelo, presionando sobre el mercado, bueno, hoy hablaba con Christian Buteler, que es un tipo que votaba a Milley, etcétera, y te decía, mirá, no entiendo qué están haciendo porque van a un desfiladero, etcétera. Si hablás con Cavallo, hablás con Brodo, hablás con Meconiana, hablás con Giacomini, hablás con Cachanos, que hablás, estoy hablando de los ortodoxos, ni que hablar los heterodoxos, de un plan económico hecho de las apuradas de manera poco abarcativa, que muy apurado por mostrar los elementos que a Milley le interesa mostrar como, mirá, soy el coloso de la economía mundial, pero que en su propia lógica lleva el germen de un problema muy serio. ¿Qué pensás de eso? A ver, punto uno, estudié economía, no soy economista, tengo la suerte de que casi todas las presentaciones que uno da llaman a un consultor político y un economista, entonces doy charlas reducidas o más amplias con un montón de los economistas, con casi todos los economistas profesionales de este país. Los diagnósticos son en general bastante coincidentes, salvo algunas voces... Salvo a Riazu. Y Juan Carlos de Pablo, que además son dos cercanos al presidente. pero déjame, para no opinar sobre economía, que opine sobre un poco de economía política. A ver. Si me siento un poco más cómodo. Y está claro lo que vos decís, y está claro, me parece, ese cortoplacismo en el que el gobierno pareciera estar cayendo y la influencia de los sectores que piensan por ahí estratégicamente o en términos políticos o en términos de opinión pública y la relación con la sociedad sobre cómo eso termina impactando las medidas económicas. Está claro que la clave de que Milley siga teniendo 55 puntos de popularidad y no los pierda tiene que ver en gran medida con la caída de la inflación. Entonces, eso produce un enamoramiento del propio presidente y de su círculo, es decir, tenemos que reforzar y no perder este bastión, sobre todo en un presidente tan débil que lo único que tiene es casi la opinión pública porque el día que este gobierno pierda la opinión pública, si todavía no construyó nada y no tiene economía creciendo, las probabilidades de que sufra mucho son muy altas, ¿no? Entonces, parecieran que estar, que están maximizando mantener popularidad a costo de empezar a postergar cosas que las van a tener que pagar tarde o temprano. Entonces, en todas las mesas del poder de este país se habla sobre la sustentabilidad del tipo de cambio y la salida o no del CEPO y el atraso, como vos decís, del ajuste de las tarifas. Entonces, están reprimiendo inflación a costa de no tener que pagar el tiempo, el precio de, che, si lo salto, y del otro lado le dicen, tenés 55 puntos de popularidad, si no levantás el CEPO ahora y le bancás el salto y yo qué sé, bueno, perderás 10, 15 puntos porque la inflación salta dos meses y yo qué sé, pero si no lo haces ahora no lo haces más. Y yo creo que ese es el debate del segundo semestre, Ernesto, y eso es lo que va a terminar impactando. Y yo no descarto que, si querés, la idea política se imponga y este gobierno no levanta el CEPO. Y si no levanta el CEPO no va a bajar el riesgo país, y si no baja el riesgo país, el año que viene va a tener que reestructurar la deuda. Pero evita riesgo. Entonces, ahí hay que ver cuán conservador jugás, cuánto te tirás atrás y esperás y decís, che, acá estamos seguros, no nos vamos a comer goles, no nos van a empezar a, si nos cae un gol, nos caen 5 goles y perdemos por goleada, preferimos estar atrás seguro que vamos a salir a buscar el partido, salimos del CEPO, no la jugamos y por ahí se revuelve todo. Entonces, me parece que ahí está la tensión entre distintos sectores del gobierno, entre decir, hagámoslo y que salga bien y otro que diciendo, no, vamos seguros. Y cuando uno escucha a algunos economistas como a Riazu, diciéndole, no hagas esta locura, que él considera una locura, no sé si se locura, pero diciendo, no levante el CEPO, el otro día tiró un, por lo menos, no sé si el textual lo dijo o los medios titularon así, diciendo, si salen del CEPO, vamos a una hiper, ¿no? como generando algún tipo de... Es un dilema tremendo. Pero, sí está claro que es una discusión superadora a donde estábamos hace seis meses. Y en ese sentido, nos guste o no este gobierno, me parece que tiene ese logro, ese mérito de haber pasado. La misma discusión la podríamos tener con cuán sustentable es el ajuste fiscal. el ajuste fiscal a fuerza de frenar la obra pública, tarde o temprano lo que hay que hacer. Sí, la recesión es impactante. Te quería preguntar sobre eso yo también, porque uno ve estos seis meses y el diagnóstico creo que en general lo compartimos de que alejó el escenario en principio más dramático que tenía el gobierno. Ahora, hay un costo social que es fuerte, ¿no? Hoy hay un informe de las PYM, no sé si lo viste, Ernesto, 10.000 PYM cerradas, no sé si será ese número, pero hay un impacto en el empleo, eso se está viendo también. Caída del poder adquisitivo del salario, caída de las jubilaciones, ¿hay alguna explicación para que mantenga ese nivel de popularidad del que hablás en torno al 55%? ¿Está? ¿Sigue siendo ese? Sí. Para aclarar algo sobre la opinión pública y el apoyo al presidente, porque se habla mucho por muchos lados, el propio presidente lo dice. Ayer lo dijo, ¿no? Tengo 15 millones de personas que me acompañan, algo así. Número uno, no es el presidente más popular de la historia ni de la humanidad ni de la Argentina. Seis meses de gestión, Mauricio Macri tenía claramente mucho menos rechazo de lo que tiene mi ley. Mi ley tiene 40% de la gente que dice este tipo es un payaso y quiero que se vaya allá. O sea, no sé si el 40%, pero gran parte de ese 40... Que es mucho, que es mucho. Es un número alto, claro. Número dos, tener 55 puntos de aprobación es menos de lo que tenía Alberto Fernández en este momento. Está bien, Alberto Fernández tenía la pandemia y fue una... Es mucho menos de lo que llegó a tener durante mucho tiempo Cristina Kirchner. Es mucho menos de lo que tuvo durante mucho tiempo Alfonsín o Mene y no comparar con Néstor Kirchner que fue una anomalía en términos de opinión pública porque es un presidente que nunca su popularidad bajó de 70%. En toda su gestión. En toda su gestión. En cuatro años nunca bajó el 70%. Qué loco. Entonces, punto uno, no es especialmente alta. Es alta y en este contexto del mundo donde hay pocos presidentes con consenso social es significativa. Lo sorprendente del apoyo de mi ley es que se sostiene y que se sostiene en una línea horizontal y hace seis meses está en una línea horizontal. Es como que las expectativas y los límites están fijadas por la sociedad y todo lo que está pasando pareciera que se está moviendo dentro de esas expectativas y límites que la sociedad tenía. Por ahí cuando salió la educación dijeron, no, esto está fuera. A mí me impresiona que vos mirás, ellos hacen, entre otras cosas, el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza del gobierno de la Aitela que sacan la Universidad de Aitela. Hace muchos años que lo hacen. Y hay momentos que se producen fenómenos divergentes. Por ejemplo, ahora el índice de confianza del consumidor es bajísimo pero el índice de confianza del gobierno es razonablemente alto. No es que rompe todo pero es razonablemente alto. Vos te das cuenta que esas dos cosas tienden a la convergencia. O sube el índice de confianza del consumidor y se mantiene la imagen del presidente o se mantiene el índice de confianza y va bajando la otra. Tarde o temprano debería pasar eso. Hay una inconsistencia. Hay una inconsistencia. No es la primera vez que existe esta inconsistencia. Hemos visto otros momentos donde la popularidad de un gobierno está no correlacionada con la situación económica del momento. hay una inconsistencia claramente como vos decís por acá arriba viene la popularidad del gobierno por acá abajo viene la situación económica de la gente. Lo que importa es la billetera. Yo soy muy economicista en cómo miro la opinión pública. Finalmente define el índice de confianza del consumidor. A ver el balance la hoja de balance del Banco Central a la gente le importa un comino no entiende de qué estamos hablando si hablamos de la hoja de balance del Banco Central. La gente entiende cómo está viviendo. Cómo está si consumo trabajo empleo ingresos si puede ir al supermercado y comprar lo que quiere si le puede hacer la fiesta de 15 a su hija etcétera etcétera. Bueno como vos decías Ernesto hoy en algún momento esto tiene que converger o baja la popularidad del gobierno o sube la situación de cómo la gente percibe su economía o convergen en algún punto. Ahora mientras se mantiene estable la opinión pública hay algunas cosas interesantes que están pasando. Me gustaría tener todavía algunos meses más de datos para ver si dos puntos son una línea todavía no una tendencia pero en promedio está más o menos igual como dije 55 puntos dependiendo de la pregunta. Pero cae en la imagen de la gestión. No. Cae en los sectores de clase media y altos o clase media alta pero creció comparado con el principio en los sectores bajos. Mira. Entonces ¿cuál es la explicación que a mí se me ocurre? De vuelta siempre se machaca con que la inflación es el impuesto que más afecta a los pobres. Bueno, le sacaste la inflación. La clave de Menem en su comienzo fue sacar la inflación. Eso le dio la reelección a Menem. Entonces hay una frase de Lula buenísima cuando le preguntan porque él dice que siempre está preguntando a los ministros de economía los precios de las cosas básicas y le preguntaron por qué estaba tan preocupado y él dijo porque fui pobre como explicación y sé lo que significa la inflación. Yo creo que tenemos que ver ahí un poco o estudiar o entender un poco más la idea de si efectivamente está baja la inflación que además ahora a la inversa de lo que pasa muchas veces en alimentos está más bajo que en el resto porque los regulados están subiendo posiblemente es el sostén hasta ahora de esto y habrá que ver en qué momento y en las encuestas también se ve la preocupación por la inflación en enero la gente nos decía el principal problema del país 30% nos decía inflación 6% nos decía el desempleo se fue achicando el último mes ya se empataron supongo que la encuesta que terminamos la semana que viene desempleo va a estar por arriba de la inflación ahora quiero ir a la opinión pública este breve introducción cuando yo yo tengo imagino que como vos también y también Reinaldo amigos que vienen en Israel y más allá de la guerra que se produce a partir del ataque de Hamas en el 7 de octubre percibo en muchos de ellos son todos antinetaneajos son todos tipos democráticos son todos críticos de lo que está haciendo Israel en Gaza en este momento percibo un dolor muy fuerte porque no se reconocen parte de la sociedad que integran fueron a vivir Israel y de repente dice che acá hay mucha gente que piensa no distinto a mí muy distinto a mí y además de manera muy fanática distinto a mí y me estoy quedando en minoría mis valores no son yo vivía acá era un país siempre en conflicto siempre en discusión pero era mi país era mi sociedad y hoy esta sociedad expresa valores que no son los míos en la Argentina no es tan fuerte pero en la Argentina ha pasado algo así los valores con los que nosotros estamos acostumbrados a vivir de la democracia fueron todos cuestionados por mi ley vos ves mi ley gesto de misoginia muy fuerte gesto de discriminación a minorías sexuales alarde público de que no cree en la democracia puteadas contra Alfonsín puteadas contra reivindicación de los métodos de la dictadura bueno una serie de valores que no son los valores dominantes de la sociedad en la que nosotros pertenecimos en los últimos 40 años quizá lo más distorsivo de eso es que para mí o lo más lo que me impacta es que la sociedad habiendo tenido posibilidad de votar a otras personas con una mirada antagónica al kirchnerismo lo que votó es lo más lejano no al kirchnerismo sino lo más lejano a la democracia que supimos conseguir entre comillas y a medida que pasa el tiempo mi ley no oculta nada de eso mi ley cuando va a España no va a hablar con el PP va a hablar con Vox y cuando va a abrir a Brasil no va y de repente hay un acto con va con Bolsonaro hay un acto el día de inicio de las clases y habla del miembro sexual de un burro delante de una niñita de 13 años y vas a ver todo el tiempo cosas que decís che esto es muy disruptivo en términos de valores y pasa el tiempo porque vos decís bueno pero la gente que estaba mal el 40% de la gente que estaba mal ponés el 30% vota a Miguel porque está mal después hay un 25% que tenía valores teóricamente republicanos que se ofendía cuando Cristina atacaba la prensa y él dice si hay que atacar la prensa hay que atacarlos a todos y violentamente y lo votan y en la secuestra aparece qué está pasando en términos de valores con la sociedad argentina no me refiero a la gente que está peor me refiero incluso a esa clase media clase media alta que era votante del PRO y nada dice no me importa toda esa parte de valores no me importa el tema es que legal alquillarismo o que resuelva la inflación ¿qué pasa con eso? te resumo pará te puedo agregar algo que no mencionaste que es proponer mezclar Comodoro Pico en la corte suplema y que eso debería generar la reacción inmediata de todo un sector de la sociedad o por lo menos de los dirigentes que representan a esos sectores de la sociedad oponiéndose a ver no tengo respuesta para todos tengo algunas hipótesis yo igual sigo insistiendo en algunas cosas hay algún dato dramático Ernesto el año pasado y lo hablamos varias veces yo por acá hasta debo haberte mencionado el dato al aire el 50% de los pobres de este país nos respondían una pregunta típica que es de la opinión pública que decía prefiero vivir en un régimen autoritario si eso me soluciona mi situación económica que vivir en una democracia entonces para entender a mi ley tenemos que entender el desastre que fue el sistema político y los desastres que se armaron en este país en los últimos por lo menos 10 años y como eso fue ablandando las tolerancias para que entrara un líder con estas características que vos describís punto uno punto dos yo no soy de los que tampoco creo que acá haya un cambio en los valores sociales trascendentales en los valores más arraigados de 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 la opinión pública argentina tampoco soy de los que creía que Argentina había virado hacia la izquierda con el kirchnerismo el kirchnerismo tenía un discurso que era mucho más de izquierda que lo que sus votantes realmente eran este digamos la gente me parece que está mucho más en el medio de lo que la discusión política va mutando de un lado al otro supongo que lo que está ocurriendo es como pasa en muchas oportunidades que frente a situaciones de crisis y frente a adquirir esperanza porque ese es el otro tema cuando hacemos los focus group hacemos esas nubes de palabras decime cuál es tu sensación hoy cuál es tu emoción cuál es tu estado anímico hoy la palabra que predomina es esperanza o sea mi ley está sostenido en la opinión pública y la opinión pública está sostenida en la esperanza es todo muy frágil yo siempre cuando alguien sobre todo viene algún cliente de afuera inversor extranjero le digo mirá acá tengo que decir tres palabras sobre la Argentina la primera es fragilidad la segunda es fragmentación la tercera es confrontación pero la primera es fragilidad es un gobierno que su principal activo político es la opinión pública y la opinión pública se sostiene en la esperanza claro una ilusión de que lo que votó va a funcionar no todavía ahora todo lo que le juega todo lo que no le entra a las balas en un momento le entran a las balas es así yo me acuerdo mirá nosotros trabajamos con De La Rúa y me acuerdo que decíamos un focus group al mes de que asumió De La Rúa vino Casparova Argentina y De La Rúa se puso a hacer que hacía una partida o se habrán hecho una partida y salió en la etapa de Clarín y los focus group decían al fin tenemos un presidente serio como la gente puede jugar al ajedrez un año más tarde ya estaba De La Rúa cayendo Chacho renunciando y no sé qué pasa y un focus group un año más tarde decían este pelotudo no tiene nada mejor que hacer que él el mismo hecho primero te lo pueden galardonar o te lo pueden dejar pasar y dependiendo el contexto y las circunstancias dentro de un año o dos años te pueden decir claramente es un presidente que si las cosas van mal esto puede terminar muy mal porque como decíamos es un presidente con un estilo muy personalista muy agresivo que va dejando en el camino hasta la gente más cercana que tenía él va dejando enojados en todos lados que no tiene institucionalidad que lo sostenga el año que viene supongo va a conseguir tener un tercio de la Cámara de Diputados cosa que en el peor escenario lo evite una situación de juicio político pero hasta diciembre del año que viene no va a tener un tercio en ninguna de las dos cámaras y en una situación pero ese es el peor escenario que le puede pasar a Argentina que vayamos a un fracaso nuevamente de este gobierno una mayor fragmentación del sistema político y que seamos un mix entre la economía argentina y el sistema político peruano eso es la pesadilla lo que puede pasar yo lo que creo es que está terminando el tercer ciclo como decíamos antes el primer ciclo fueron los 80 el segundo ciclo fueron los 90 el tercer ciclo fue el kirchnerismo tarda en terminar tarda 20 años yo creo que está claramente terminando lo que no me queda en claro es si mi ley es una transición entre lo que está terminando o ya terminó con el año pasado y algo nuevo o si mi ley es el cuarto ciclo y eso va a depender de si la inflación sigue bajando y el año que viene es de 40% anual o menos y este gobierno consigue que empieza a haber algún tipo de reactivación de la economía no te digo de tasas del 8% como tenía Kirchner de 3-4% anuales bueno con la situación con la que está la oposición que no hemos hablado ahora te quiero preguntar para cerrar un poco porque quedaría eso me parece que ves hiciste un análisis muy puntual sobre mi ley sobre la opinión pública la aparición de mi ley hace explotar todo el sistema político qué ves porque yo discuto mucho con Ernesto sobre esto tenemos mirada distinta no es que discutimos mucho sino que él dice que cuando hay problema aparece algo en la oposición yo le digo que para mí hay que construirlo para que aparezca qué ves vos yo creo que todavía están procesando el terremoto del año pasado Argentina en términos institucionales está peor claramente peor uno puede decir no podemos estar peor que durante el kirchnerismo y estamos peor en términos institucionales por varios factores uno por el liderazgo personalista del presidente agresivo es por atacar a la prensa a los medios por poner como tratar de mezclar como dono pi con la corte suprema por un montón por pelearse con los vecinos y con gran parte del mundo pero uno de los factores que institucionalmente estamos peor es porque los partidos políticos lo están explotando la coalición no peronista más exitosa de la historia de la argentina fue cambiemos juntos por el cambio nunca el radicalismo consiguió tener en casi una década ganar 3 de 4 elecciones nacionales tener un presidente que complete su mandato es que juntos por el cambio estaba la puerta de tener mayoría en el senado y en la cámara de diputados y hacían las cosas bien y ahora no existe más juntos por el cambio es impactante no existe más y de lo que quedó juntos por el cambio en el pro ya no tenemos pelea entre halcones y palomas tenemos pelea entre halcones y halcones el radicalismo tenés el presidente del partido que vota de una forma y todo el resto de sus senadores votan de otra que sus diputados votan de una forma una ley sus senadores votan de algunas cosas de otra el peronismo no kirchnerista tenés una ausencia de liderazgo fenomenal de coordinación el peronismo perdió provincias como nunca la mitad de las provincias que gobernaban quiénes son los dirigentes peronistas que uno dice acá está la alternancia el nuevo liderazgo de repente aparece Guillermo Moreno por todos lados qué gobernador toma el liderazgo qué gobernador coordina y hay un problema además de identidad del pro del radicalismo del peronismo perdieron su identidad perdieron su bandera algunos hace mucho tiempo el pro la está perdiendo en todo este proceso y el kirchnerismo tenés la pelea entre el hijo biológico y el hijo político de Cristina Kirchner y la verdad que no hay un reconocimiento a Kicillof que yo creo que debería haber a mí no me te guste o no te guste Kicillof pero ganó la provincia de Buenos Aires la primera vez uno decía bueno con la ola de la elección ganó la provincia de Buenos Aires la segunda vez es el principal gobernador y no hay un reconocimiento o no no parecía tomarlo está metido en esa pelea ahí adentro entonces está todo muy desahuciado muy fragmentado muy desordenado tenés un montón de gobernadores nuevos que están débil en términos políticos porque ganaron provincias que hace 20 años que gobernaban otra fuerza y eso ganaron donde Milei sacó el 70% de los votos donde no tienen el control político de esas provincias y donde están apretados fiscalmente entonces la verdad hay un problema de de fragmentación hay un problema de ruptura hay un problema de desorientación es un escenario pre-revolucionario diría un truquista no pero y hay un tema además de la política de intentar entender yo miro todo mucho desde como te decía la opinión pública desde lo económico y que al final creo que la billetera mata galán y si la economía va bien Fidanza mi socio tiene una muy buena frase cuando la gente está en el shopping no está en la plaza ¿no? o sea entonces ahora la política la miro mucho desde la identidad y al final y al final del día podés tener todas las estructuras que quieras todo el territorio que quieras el propio Milley lo demostró acá se trata de tu mensaje tu relación con la sociedad qué identidad tenés y hoy hay si querés dos identidades en el país Milley y el peronismo y el kirchnerismo el kirchnerismo el kirchnerismo con su anticapitalismo anti occidente pro estado y la identidad y el pro perdió su identidad y el radicalismo la perdió hace rato es lo que está pasando con la centro derecha en muchos lugares del mundo porque vos ves Francia es Le Pen no es la centro derecha de repente aparece algo que se llama Macron no se sabe bien qué es pero el fenómeno de Chirac no aparece en ninguna Italia es Meloni en España le aparecen cada vez más sectores de la ultraderecha a Vox le apareció algo por la ultra ultra derecha que se acabó la fiesta y vos te das cuenta que está dividido está muy tensionado el PP entre tipos más moderados como Feijo y Ayuso que dice como Bullrich vayamos con esto porque se lo están escapando los votos en Estados Unidos el partido republicano no es la derecha tradicional que era son todos trampistas ahora y en la Argentina le pasó lo mismo junto por el cambio cada sector del centro derecha lo procesa como puede pero la aparición de hermanitos de ultraderecha por el lado más fuerte o más débil en la izquierda también pasa eso en Estados Unidos te pasa que te corren a los demócratas lo corren por la izquierda y los republicanos lo corren por la derecha pasa en todo el mundo lo que vos decías recién lo que estamos hablando un proceso de fragmentación del sistema político en Estados Unidos el bipartidismo se mantiene por suerte y por ahora en Argentina veníamos de un proceso bipartidista muy fuerte en la elección de Alberto Fernández entre las dos habían sacado casi el 90% de los votos y eso es explotar pero también pasa en los medios también pasa en la sociedad también tiene que ver con los telé los celulares la forma de comunicación se empiezan a hacer aldeas tribus fragmentación del mensaje fragmentación del discurso ahora para gobernar es peligroso porque si te terminan gobernando un sistema donde hay 80 tribus de 10 o 15% cada uno la capacidad de articular política a largo plazo es casi imposible y en cuanto hay una mala estás out se nos fue el tiempo pero quizá venga otra vez el tiempo de las coaliciones si no se pone a pensar en Brasil por ejemplo Lula logra vencer a Bolsonaro porque arma una coalición de una amplitud inédita pero bueno falta tiempo estuvimos hablando con Alejandro Katerberg ha sido un gusto te vamos a volver a convocar seguramente seguramente será un placer venir gracias 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 Ernesto nos encontramos mañana no hablamos nada de fútbol pero bueno así es la vida chao pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo 7k lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Convo